Hoy más que siempre seguiremos en esta lucha por todito mi hermano que mató esta dictadura. Su lírica de protesta y su música contestataria les costó a los hermanos Esteban Lesage casi un año de prisión en las celdas de máxima seguridad de la modelo. Jean Carlos asegura que esta ha sido la peor experiencia de su vida. Eran cárceles infrahumanas, eran calabozos, prácticamente eran como tumbas humanas donde nosotros estábamos metidos. Sus letras de fuertes críticas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su participación en las protestas sociales los mantiene según ellos después de haber sido liberados mediante la ley de amnistía bajo acoso constante de policías y paramilitares. Pese a esta realidad Luis Miguel sostiene que continuarán demandando la salida del presidente Ortega del poder. Y es lo menos que como artista puedo hacer por mi patria, decir la verdad, hablar sin miedo. Las medidas de control estatal en Nicaragua han cobrado la vida de al menos 300 personas, en su mayoría jóvenes, según organismos de derechos humanos. Pese a esto, Harvin Roberto sostiene que como artistas y ciudadanos dejaron el miedo atrás. Nos han quitado tanto que el miedo se ha perdido, pero diario, diario, sé que Dios nos protege. Luis Miguel, de 28 años, Jean Carlos, de 25, y Harvin Roberto, de 20, fueron encarcelados por haber participado en marchas cívicas en su natal, Ginotepe. El gobierno los acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple y entorpecimiento de la función pública, además de haberse sumado a lo que el gobierno denomina un fallido golpe de Estado, financiado por la derecha para desestabilizar al país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Manos les hagas, un abrazo del corazón.